buenas tardes les estoy realizando esta grabación para que podamos revisar el tema de mercancías en consignación hay algunos grupos con los que no pude revisar este tema debido a que se realizaron durante la semana las masterclass este a la que fueron invitados entonces para no perder el tema para que podamos seguir este revisando lo sí y aparte porque bueno tenemos que avanzar con el temario les voy a grabar este primer vídeo que tiene que ver con la parte teórica de lo que es este las mercancías en consignación de acuerdo en un segundo vídeo vamos a ver este la parte práctica de acuerdo para igual no saturar el vídeo y que no se les haga largo y tedioso y aparte bueno para que podamos este grabar todo en un solo este por separado pero ok bueno el tema que nos correspondía revisar es el de mercancías en consignación si ustedes recuerdan la semana anterior vimos el tema de mercancías en comisión mercancías en comisión acuérdense que lo trabajamos mediante cuentas de orden y era el registro o el control de la mercancía del comitente que llevaba el comisionista ok porque si recordamos el comisionista tiene este pues la responsabilidad de informar de forma mensual al comitente sobre las actividades relacionadas con la mercancía de acuerdo en este caso vamos a ver el tema de mercancías en consignación para el tema de mercancías en consignación el propósito de esta sesión es que ustedes puedan comprender qué son las mercancías en consignación y que identifiquen la importancia de este tema ok además de registrar el registro y control contable de las mercancías en consignación de acuerdo ese es este el principal objetivo de este tema bueno para comenzar es importante tener en cuenta que las mercancías en consignación son todos aquellos artículos que una persona llamada comitente le va a enviar al comisionista de acuerdo este esas son las mercancías en consignación de acuerdo para que bueno pues para que el comisionista haga toda la labor de venta si a nombre oa cuenta del comitente si obviamente como les comenté en el tema anterior este para que puedan realizar esto es necesario que firmen un contrato de comisión mercantil en donde establezcan todas las características del negocio no es decir donde el comitente le especifica el comisionista si van a tener ventas de crédito a contado este si van a cuál va a ser el precio de venta de cuánto va a ser la comisión que va a ganar el comisionista etcétera ok de alguna forma el comitente al ser el dueño de la mercancía pues tiene que poner como las reglas del juego para que no hayan problemas y pues se trabajen de forma correcta ok ahora las mercancías en consignación si este es la contabilidad que va a llevar el comitente de acuerdo si ustedes recuerdan en mercancías en comisión eran como que la contabilidad que llevaba el comisionista si donde llevaba el registro y control de todo lo que el comitente le mandaba en cuanto a dinero y en cuanto a mercancías ok en este tema este la contabilidad que vamos a llevar ahora es la del comitente ok es decir este ustedes ahora se van a poner en el lugar del comitente del dueño de la mercancía para poder registrar de forma correcta su contabilidad sale obviamente al ser una contabilidad ya de ustedes del comitente pues ya no vamos a utilizar cuentas de orden como tal sale porque bueno pues porque aparte de que ya son mis mercancías es importante ahora sí llevar mi control de mi mercancía de mi producto y este y es la mercancía que en algún momento yo voy a tener que reportar ante hacienda o cualquier caso no entonces en esta ocasión no utilizamos este cuentas de orden de acuerdo la importancia de que el comitente de en consignación sus mercancías pues obviamente es para incrementar las ventas no no es lo mismo lo que pueda vender algún proveedor solito de forma individual que a lo que vende cuando le lleva sus productos a diferentes tiendas como en este caso para ustedes liverpool estén y que les mandan diferentes mercancías con la finalidad de que venda el dueño de la mercancía pero aparte también le ayuden ustedes a vender ok entonces de esa forma el este está incrementando el volumen de sus ventas de acuerdo para llevar el control contable el registro y control contable de las mercancías en consignación tenemos tres métodos tenemos el método global el método analítico y el de inventarios perpetuos sale el método global ya no es tan utilizado porque pues obviamente al ser al ser global o al ser muy general no se llevan de forma adecuada el control de algunas cuentas de acuerdo los más utilizados es el método analítico y el de inventarios perpetuos que es el que vamos a revisar en esta ocasión de acuerdo cuál es la diferencia entre el método analítico y el método de inventarios perpetuos bueno pues el analítico como su nombre lo dice es de alguna forma más específico y quiere llevar un control mucho mejor de las mercancías de lo que vende de sus gastos de acuerdo por eso en el control analítico vamos a utilizar tres cuentas sale vamos a utilizar la de mercancías remitidas en consignación ventas de mercancías en consignación y gastos de ventas de mercancías en consignación y clientes de mercancías en consignación ok son cuatro cuentas la principal diferencia entre el analítico y el de inventarios perpetuos es que van a estar por separadas las ventas y los gastos de acuerdo ventas y gastos van a estar por separado si nosotros nos vamos a ver el por el de inventarios perpetuos solamente tenemos tres cuentas sale almacén que también la tenemos en el analítico pero en el analítico se llama mercancía remitidas en consignación pero es igual el manejo como cualquier inventario si este tenemos costos y ventas que es aquí donde les digo que tenemos que sumar lo que vendo los costos que tengo por por concepto de mí este de mí pues de mi inventario y aparte también pues los gastos todo lo vamos a meter en una sola cuenta de acuerdo algo contrario a lo que a lo que es en el otro método no porque en el otro método si este lo tenemos que hacer por separado para llevar un mejor control de nuestros este pues de lo que tenemos no de lo que poseemos de acuerdo y finalmente la cuenta de clientes que la cuenta de clientes la tenemos en los dos métodos la tenemos es una cuenta de clientes normal común y corriente en la cual vamos a cargar cada vez que tengamos este pues alguna deuda no alguna venta este a crédito y pues la vamos a abonar cada vez que nos vayan realizando pagos para ir disminuyendo o saldando esa cuenta de acuerdo bueno vamos a ir revisando cada una de las cuentas vamos a comenzar por el método analítico en el método analítico o pormenorizado como les comenté la primera cuenta que vamos a revisar es la de mercancías remitidas en consignación sale acuérdense que ahora nosotros somos el comitente que somos este el dueño de la el dueño de la empresa ok entonces en estas mercancías remitidas en consignación les comentaba es como si fuera este déjenme ver si puedo escribir es como si fuera pues un inventario a ver si no me queda muy feito un inventario normal no este es lo que equivale a mi inventario sale no olviden no está muy feito olviden no sale pero este esta cuenta entonces les decía equivale a alimentario no aquí la vamos a cargar siempre por el costo de las mercancías remitidas en consignación es decir las mercancías que yo como dueña de la mercancía le estoy mandando al este al comisionista bueno pues aquí las voy a cargar si si por ejemplo yo le mandé 50 mil pesos en mercancías al comisionista a bueno pues aquí los voy a cargar ojo los 50 mil son a precio de costo siempre esta cuenta la vamos a usar a precio de costo ok porque a él yo en el contrato le estoy diciendo en cuánto las va a vender pero obviamente la recibe a precio normal ya que va a ser la venta les va a subir el precio pero ahorita todo va a ser a precio de costo ok los abonos van a ser por este las ventas de la mercancía en consignación que haga el comisionista ok o bien las que sean devueltas de acuerdo su saldo su saldo es deudor sale su saldo es deudor y lo voy a representar este en el inventario final si de la cuenta de mercancías en consignación ok esta cuenta si va en el balance porque como les comento pues esto si es algo que es del dueño no si es algo que tiene que declarar la persona dueña de la mercancía que es la encargada y responsable de su propia contabilidad entonces por lo tanto si va a ir en la cuenta de balance general de acuerdo no va a ser como cuando vimos mercancías en comisión que esa era parte no que decíamos no esa como no es mía no la tengo que registrar no pero no en esta ocasión sí sale si tenemos que este que registrarla este dentro de nuestro balance de nuestra contabilidad normal entonces esta vez sí de acuerdo este esta cuenta es como una cuenta de resultados si tengo costos tengo ventas entonces por lo tanto al tener costos y ventas si si mi si mi si mi si mi lado digamos que de acreedor es mayor es decir si las ventas son mayores bueno pues quiere decir que vendí más de lo que yo tuve en costos ok entonces si vendí más más este mi saldo va a ser de ganancias ajá porque mis ventas fueron mayores entonces voy a tener ganancias si por el contrario mis costos mis gastos fueron mayores bueno mis costos fueron mayores este entonces este significa que este tuve pérdidas ok entonces bueno pues tengo que hacer el traspaso de esta cuenta a mi cuenta de pérdidas y ganancias para después hacer mi estado de resultados y finalmente el balance general ok la cuenta de gastos la cuenta de gastos es aquella cuenta en donde vamos a meter el importe de todos todos los gastos que surjan si por cuenta de esa mercancía en consignación ojo no voy a revolver los gastos de la empresa es decir ahí no voy a meter los gastos propios yo los que tengo ok acuérdense que estas cuatro cuentas van a ser exclusivamente para llevar el control de mi mercancía que tiene el comisionista ok por eso son cuentas especiales yo aparte voy a tener mi cuenta de gastos de ventas de gastos de administración voy a tener mi cuenta de de inventarios de clientes o sea yo voy a tener mis cuentas de acuerdo pero este estas cuatro cuentas son por separado son las cuentas que yo voy a utilizar para poder llevar el control le digo les digo de lo que le mandé al comisionista ok no se confundan son cuentas especiales para esto sale el saldo de esta cuenta les digo va a ser deudor porque aquí voy a meter fletes seguros acarreos todo 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 lo voy a meter si el saldo les digo va a ser deudor y si lo voy a presentar este dentro de mi estado de resultados ok voy a hacer también el traspaso a la cuenta de ventas como lo hicimos cuando hicimos el ejercicio para determinar si tuve pérdidas o ganancias de acuerdo finalmente la cuenta de clientes en el procedimiento analítico les digo funciona como cualquier cuenta de clientes normal si voy a cargarla cada vez que yo tenga este cada vez que yo tenga alguna venta crédito si cada vez que digamos que algún cliente se endeude y podemos verlo de esta forma si cada que un cliente se endeude este pues voy aquí a hacer todos los cargos de acuerdo y obviamente cada vez que ese cliente este me vaya realizando pagos a bueno pues yo también voy a hacer un abono para ir este cómo se llama para ir como disminuyendo sale para ir disminuyendo este la deuda del la deuda del cliente ok esta al ser una cuenta pues de clientes de balance como cuando lo vimos en la cuenta de clientes que la acomodamos dentro del activo circulante a bueno pues está también hagan de cuenta que en su balance van a tener primero la cuenta de clientes normal la de la empresa y después van a tener esta de clientes de mercancías en consignación de acuerdo ahí la van a acomodar sale bueno estas cuatro cuentas que les acabo de explicar son entonces las que tienen que utilizarse dentro del método de este del procedimiento analítico de acuerdo ahora la de inventarios perpetuos pues nada más son tres cuentas sale como les comentaba solo son tres cuentas la de almacén que voy a utilizar la de clientes que es normal y la de costo y ventas ok acuérdense que esta de costo y ventas aquí como que se unen los costos los gastos y las ventas de mi mercancía de acuerdo la de almacén pues como en cualquier almacén acuérdense este del lado izquierdo son las entradas a mi almacén y del lado derecho son mis salidas del almacén de acuerdo este en este en estas entradas y en estas salidas este lo que voy a lo que voy a cargar es el costo de la mercancía otra vez sale lo primero que va a entrar aquí a esta cuenta es lo que yo le estoy mandando al comisionista sí porque acuérdense que este almacén es como que el control de toda la mercancía que tiene el comisionista para realizar el proceso de venta ok entonces de primera instancia lo que va a entrar es este lo que va a entrar es lo que yo le mando al comisionista para que pueda vender de acuerdo y los abonos si los abonos van a ser por el costo de mercancías vendidas en consignación ok por el costo de las mercancías que vayan siendo vendidas a precio de costo ojo esto es súper súper importante si las cuentas de inventarios de almacén las van a manejar a precio de costo sale es diferente que cuando ya las utilizan a precio de venta va entonces va a ser a precio de costo y esta cuenta este entonces también este la vamos a presentar en el balance general dentro del activo circulante sale como les dije abajito ahí de mi inventario normal de la empresa del inventario en donde llevo yo todo el control de mercancía ahí voy a presentar también esta de a este inventario este o almacén de mercancías en consignación ok les repito en esta cuenta solamente voy a llevar el control de la mercancía que le estoy mandando al comisionista ok no voy a mezclar todo lo que tengo en mi almacén eso si no porque aparte yo tengo mi cuenta de almacén esta es una cuenta extra para llevar nada más el control de lo que ya no tengo yo y que tiene el comisionista va eso si les tiene que quedar súper claro la cuenta de costos y ventas bueno pues voy a cargarla del costo de la venta de la mercancía que le mandé en consignación y la tengo que abonar del precio de venta sale del precio ahora sí de venta de las mercancías que vendí sale y obviamente como se unen las dos cuentas ya ven que les dije aquí se van a unir la de gastos y la de costos y la de ventas ah bueno pues entonces aquí tengo también que este tengo que cargar todos los gastos ok que fletes que seguros que acarreo que propaganda todo lo que se les ocurra pues lo tengo que cargar también en esta cuenta de acuerdo el saldo bueno pues el saldo también depende si tengo saldo este deudor si si mis costos y los gastos fueron mayores que las ventas bueno pues quiere decir entonces que pues tuve pérdida sale pero si lo que obtuve por las ventas es mayor que lo que tuve de costos y de gastos ah bueno pues está súper bien porque significa que tuve entonces ganancia sale utilidad de acuerdo en cuanto a la de clientes bueno pues esta de clientes es normal es como cualquier cuenta de clientes este en esta cuenta de clientes ustedes ya saben cargan cada vez que esté cargan cada vez que este que tengan ustedes alguna venta a crédito si cada vez que algún cliente les diga oye si quiero mercancía pero no te la voy a pagar ahorita a crédito te la voy pagando a bueno pues cargo en su cuenta de clientes ok y abono cada vez que me vayan haciendo pagos por por esa deuda de acuerdo bueno esto es en cuanto a la parte teórica déjenme ver cuánto va de la de este de la de aquí de la aplicación porque igual el motivo de que lo haga en dos en dos vídeos es que pues pues como no tengo premium nada más tengo como que cierto tiempo para poder grabar la sesión y creo que aquí no dice pero para evitar que se corte y tengamos igual otra vez el problema hasta aquí dejamos la parte teórica y en un siguiente vídeo checamos parte práctica sale muchas gracias por su atención